Acá estamos hace ocho días, la verdad que sinceramente estamos pasando la pista con esta gente de salud, lo estamos apoyando, sí con un poco de dolores, de violencia, porque nos cuesta mucho sostener el tema económico. He parado en Chañar, estuve dos días cortando, estuvimos cortando porque no nos quedaba otra, hasta que nos enteramos bien cómo venía la cosa y ahí decidimos ponernos a favor de salubridad, porque bueno, de más está decir y entender que dependemos de ellos, sí o sí dependemos de ellos, porque no hay que ser necio y dar a entender que en el momento de que uno se lastima, ellos están incondicionalmente. No puedo llegar a perder hasta el trabajo, pero bueno, por primera medida soy bombero voluntario, entonces nosotros golpeamos todos juntos, tanto en los nostocomios, en las clínicas, y no ponerte a favor de ellos sería negarse a una realidad, negarse a darle una mano a los chicos de salubridad, no sé las palabras, no sé cómo expresar, pero es el pueblo con el pueblo. Gracias. 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 Gracias.